10 Próximo Ven Permite que tu mente no consiente que llegue ese momento a ese lugar Lo primero que llegue a tu mente es estar ahí Una imagen, una emoción Un recuerdo Y cuéntame Cristo ¿Eso que estás recordando es de día o es de noche? No 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 Cualquier detalle Cualquier color ¿Y qué está pasando ahí? Bien Así es como funciona la mente Y empieza a buscar archivos ahora quiero que me platiques un día cotidiano en la vida de Cristina desde que se levanta hasta que se duerme me levanto me levanto salgo a comprar algo para el desayuno salgo a comprar algo para el desayuno regreso preparo algo desayuno si tengo que ir a algún lado voy me he visitado mucho hago saludar regreso a la casa hago labores domésticas hago labores domésticas veo un poco la televisión veo un poco la televisión y voy a llegar a la noche voy a dormir voy a la noche y trato de dormir y 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 ¿Hay algo más que me quieres platicar? Ahora vamos a hacer ejercicios de pensamiento y mientras tu mente externa cuestiona, se distrae con los carros que pasan, se distrae con la gente que camina por la calle, se distrae y divaga con pensamientos, tu mente interna trabaja para ti y viaja muy lejos y muy crujiente, muy profundo, se suelta y viaja a través del tiempo y a través del espacio, muy profundo, muy profundo, permites que se suelte, que tu espíritu vaya. Voy a contar del 1 al 3 y tu mente escogerá alguna imagen, algún recuerdo, alguna escena, lo primero que llegue a tu mente, aunque parezca ilógico, aunque parezca raro. Me dices, 1, ve muy profundo, 2, suéltate, 3. Y dime, ¿qué está pasando ahí? Veo círculos de colores. ¿Y qué colores son esos? Es amarillo y azul. Amarillo y azul. Sí, es un poco brillo. Bien. ¿Y esos círculos están grandes o pequeños? Saben, como un puntito se van a hacer, pero, como un puntito se van a hacer, pero, como un puntito se van a hacer. Chiquitos y crecen. Pregúntale a uno de esos dos círculos de colores. ¿Quién es o qué es? ¿Quién es o qué es? ¿Sientes que te responda? No. ¿Y qué te transmite, Cristina? Siento un calor fuerte de los codos para abajo de las manos. Ok. Un calor reconfortante, no. Un calor. Me siento bien, me siento bien. Ese calor que está en tus codos hacia las manos, ¿es cómodo? Sí, muy constante. Es un poco fuerte, pero me siento bien. Me siento bien. Pregúntale a ese calor que está en tus codos, en tus manos. ¿Qué es? ¿Qué está haciendo contigo? La respuesta llega de manera natural a tu cabeza como si fuera un pensamiento propio. No siento, no siento, pues, todo el calorcito se me lo sentí muy bien. Ya tengo calorcito también en las piernas, también en las piernas, también en las piernas, en las manos, del codos hacia abajo. No siento, no siento, no siento, no siento, no siento. Bien. Voy a jalar esa energía que está en tus piernas, en tus brazos. La voy a jalar para que se exprese y que nos diga quién es. La estoy jalando La estoy jalando Ahora si escucha que te tiene que decir Pregúntale una vez más ¿Quién es y qué está haciendo con tu cuerpo? ¿Quién es y qué estás haciendo con tu cuerpo? Gracias No llega respuesta, pero veo todo gris Como si en los ojos, en el frente de mis ojos estuviera una gran novedad Pero no me llega a pensar en eso ¿Y qué sensación tienes? De calor ¿Y ese calor te gusta? No me causa malestar Pero no estoy pensando en nada Ni en nadie Y eso me ha tomado bastante Bien Hermano ¿Hace cuánto tiempo que acompañas a Cristina? ¿Por qué estás con ella? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué sientes que conteste Cristina? No me llega por camino Solo veo este gris Y de repente como que una lucecita Quiere aparecerse Pero lo gris no, no deja Bien ¿Qué nombre le pondrías tú a ese color gris? Lo primero que llegue a tu mente No pienses Lo primero que llegue ¿Qué nombre le pondrías a ese color gris? ¿De persona? Lo primero que llegue a tu mente Toma toda esa energía oscura Toma todo ese color gris Porque tú tienes la capacidad de hacerlo Con tus manos energéticas Junta todo ese color gris Y sácalo de ti Para que se presente esa luz verde No puedes sacar Por esta parte de la cabeza O inclusive lo puedes sacar por tu pecho Es energía Y la energía se transforma Está siendo más oscuro El gris es más oscuro Pregunta y ahora sí quién es Quien Recuerda que esa energía se comunica contigo Por telepatía Por pensamientos Yo tuve mucha pesadita en la cara En los lados En los metros Esto no es una oscura Pero no me dice nada Voy a contar del 1 a 3 Quiero hablar con ese color oscuro Que se está tornando negro Si el universo lo permite Que así sea 1 2 3 Cambia Hermano ¿Hace mucho tiempo que estás con Cristina? Bueno Bueno Me dicen nada, pero está oprimiéndome los oídos y la cara. Las manos. Esto es algo pesado, muy pesado. Y es gris. Bueno, yo te pregunto, Cristina, ¿quieres perdonar a ese hermano espiritual que está haciendo esa opresión en tu cuerpo? Sí. Y entonces hazlo perdonar. Yo te perdón. Y nada ni nadie que tú no permitas que esté, puede estar. Porque tú tienes el poder y la capacidad, como tu libre albedrío. Así es de que le vamos a dar una oportunidad más de que se exprese. Y si no se quiere expresar, pues entonces le vamos a tener que decir que siga su camino. Queremos ayudarlo. Pregúntale nuevamente quién es. Quiero decir. Quiero decir. siento que me oprime, siento que me oprime, siento que me pesa, bien, bueno, desde las rodillas hacia arriba, los brazos, el pecho, la cara, los oídos y mi cabeza, siento que me oprime, siento que eso, conéctate con esa energía Cristina y dime si tú la conoces, conéctate y dime quién crees tú que es, qué nombre te llega a tu mente, qué nombre sin tú pensarlo, simplemente llegué y dime esa pequeña luz verde que estaba por ahí, sí, sí, sí pero no puedo penetrar porque le voy a ganar a lo gris, bueno, nunca va a ganarle lo gris, lo oscuro a la luz, nunca, pídele a esa luz verde que esté presente, que se haga presente, pregúntale quién es y si viene a ayudar. me va a ayudar. me va a ayudar. ¿Qué sientes? ¿Quieres? ¿Qué sientes Cristina? ¿Quieres? que te conectes a una luz blanca por aquí. Conéctate a una luz blanca que viene del universo. ¿Lo estás haciendo? Sí, pero no puede pasar. Son de... Sí puede pasar, aunque sea un poquito, sí puede. Conecta a la hija, ¿está? No. Cris, ¿a quién quieres perdonar? ¿A quién quieres perdonar, Cris? Deja que llore tu corazón todo lo que quieras. Y mientras tu corazón llora, dime. ¿Quieres perdonar a alguien? Sí. ¿A quién quieres perdonar, Cristina? ¿A quién quieres perdonar? No, es Cristina. Es otra energía. Ok, aún lo entiendo. Lo entiendo. Esa persona que está angustiada, ¿no es Cristina? No. Bien. Hermano, dime, ¿en qué te podemos ayudar? Dame tu nombre. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Te queremos ayudar. ¿Quién eres, hermano? ¿Por qué acompañas a Cristina? No sé. ¿En qué moriste en tu última vida? ¿De qué manera? ¿Cómo moriste en tu última vida? ¿Por qué estás angustiada? ¿Qué es lo que sucede? Hermano, ¿puedes saber tu nombre? ¿Por qué? ¿Te puedo poner lloroso mientras te acuerdas? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es que si no hablas conmigo no te puedo ayudar. ¿Por qué acompañas a Cristina? ¿Qué te gusta de ella? ¿Por qué estás ahí? Cristina, ¿tuviste algún aborto? Sí. Pregúntale si eso se me ve. ¿Sí es? Espera. Tres. Ah. Tres. Ah. 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 Si es que es tu amor No, no dice no Pero tú sabes Solo es energía Tú sabes ¿Qué sientes? No necesito hablarte Angustia Conéctate con esa energía Y dime quién es O qué es Conéctate es fácil Eres energía Es sencillo Dime si esa energía es tuya O no Ya tengo Una gran luz blanca Y esa luz blanca ¿Qué te inspira? ¿Qué te transmite? Pero tiene Rezados Es entre blanca Es entre blanca Y polores Vamos a ver Si esta energía Si nos quiere contestar Pregúntale quién es ¿Quién es? Esa no está blanca Claro ¿Quién es? Es que tiene rasgos De transparente Y de gris Pero no No sé qué Siente Los ciegos Aunque no ven Sienten Los sordos Aunque no escuchan Sienten Saben Sintomízate Y escucha con tu corazón No con tu cabeza Escucha con tu corazón ¿Qué te quiere decir? ¿Por qué está ahí? Porque si está ahí Es por algo No con tu cabeza Si está ahí Si está ahí elders Claro No 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Solo es luz. Pero no... No sé quién es, ok. ¿Y qué sientes? Es como una burbujita. Estoy más tranquila. Cristina, ¿le quieres pedir perdón o le quieres decir algo a ese bebé? A ese aborto. Es que no fue mi culpa. Entonces, ¿te quieres perdonar? ¿Por estar sintiéndote mal por algo que no fue tu culpa? Sí. Entonces, perdón. Yo me perdono. Porque eso fue natural. Ahora habla con ese bebé y explícale. No está contigo, no te acompaña. Explícale. No, no fue mi culpa. Yo no sabía. Solo fue para análisis. Y de repente, ya no estaba. Digo... El doctor que había sido natural. Dijo que era natural. Yo no hice nada. Entonces, ¿te perdonas por sentir esa angustia que no te corresponde? Entonces, perdón. Perdónate porque no tienes por qué tener esa angustia. De algo que fue decidido desde otro lado. Y pregúntale a ese bebé si tenía que partir. ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? Lo primero que llegue a tu mente. No organice las ideas ni las cuestiones. Lo primero que llegue. Lo primero que llegue. A través de los estrellos de luz blanca. No sé si eso sea una respuesta. Posiblemente. ¿Y cómo te sientes ahora? No es tranquila. ¿Y qué pasó con esa luz blanca? ¿Se fue así de ahí? Estos estrellos de luz blanca todavía no son tan claros. Todavía tienen un teléfono. ¿Sientes que sea alguno de los abuelos? No, no me hice nada. ¿Y qué sientes? Solo siento calor en el corazón. Calor nada más como si me recorría en el brazo. Bien. ¿Y el calor que sentías en tu otro brazo y en tus pies ya no está? Y si no, ahora nada más es en este brazo. Está un poco pesado y con mucho calor. Voy a jalar esa energía, Cristi. Y vamos a ver si nos quiere decir quién es y qué hace él. La estoy jalando, la estoy jalando, la estoy jalando. Te puedes expresar. ¿Quién sientes que sea? Tengo... Tengo... Trabes... No me voy a gris. A mí está gris. Y es la misma luz gris, el mismo color. Sí, oscuro. Es un gris escurri. Dime, ¿quién es? Tú sabes quién es. Recuerda que tu mente interna, tu inconsciente siempre sabe. ¿Será algún resentimiento, Cristi? ¿Algún resentimiento añejo? ¿Alguna tristeza? ¿Qué es? ¿Alguna tristeza? 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 Quiero que te conectes con una luz blanca por tu cabeza Conéctate de ahí Es una luz que entra desde el universo color blanco Con destellos morados que es de la transmutación, de la transformación Ya está Un poco alejada Alejada, alejada Una luz está morada pero está como que tiene destellos oscuros Bien, concéntrate en esta luz Pone ese tubo de luz que entra por tu cabeza y empieza a iluminar tu frente La ilumina, la llena de luz Llega a tus ojos Los ilumina de luz Y sana algo si hay que sanar Repara si hay que reparar Y sigue bajando esa luz, sigue bajando Pasa por tu nariz, sigue bajando Por tu garganta, por tu boca Esa luz sigue bajando, recorriendo todos tus chakras Sale por tu chakra base Y entra en la tierra con fuerza Se va al centro de la tierra Y ahora Cris, te quiero que ubiques en qué parte de tu cuerpo Dime en qué parte de tu cuerpo está la tristeza, la depresión Búscalo ¿Dónde está? Siento un calor en las piernas Bien Dime en qué parte está la depresión Siento demasiado calor en esta mano con el brazo Enfócate en la depresión ¿En dónde está Cristina? No hay depresión ¿No hay depresión en tu cuerpo? Lo siento Localiza dónde se encuentran Las ganas de no vivir Las ganas de no vivir Ubica dónde se encuentran ¿En dónde están? Aquí Bien Ahora toma esa energía Júntala con tus manos Revisa perfectamente que no se vaya a quedar nada Porque la vamos a sacar hoy Dime de qué color está Dime de qué tamaño está Dime si tiene peso Me oprime un poco ¿Cuánto crees que pese? 5 kilos, medio kilo, 10 ¿Cuánto? Como 5 Bien Ahora con tus manos energéticas toma esa energía Y sácala poco a poco con amor porque también te vino a enseñar Dale las gracias por haber estado aquí Gracias por enseñar Ya es tiempo de que te vayas Ya es tiempo de que te vayas Y sácala Ahora observa Y hazla estallar Y dime en qué se convirtió Pristina Un poco de destellos Naranjas Destellos naranjas Bien Bien hecho Ahora enfócate En tu cuerpo nuevamente Lleva la atención ahí Y dime en qué parte está la baja autoestima Udete ¿Dónde está? Aquí Bien Vamos a hacer lo mismo Ubica de qué tamaño es También es una nueve grande También es gris Sí Dime ¿Qué te enseñó? La baja autoestima ¿Qué te vino a enseñar? ¿Por qué se puso ahí en tu estornado? Pregunta y habla con ella Bien Muy enférico Qué muy bien Bien No 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 Siento calor No tengo desperdicio Pregúntale si necesitabas vivir todo este dolor y esta tristeza, la pérdida de tu casa, para aprenderte a amar. Sí. Tenías que tocar fondo. Sí. ¿Para qué? Para aprender. ¿Para aprender qué? A vivir. Ajá. A valorarte también. Sí. A saber que eres importante. Para aprender a vivir. ¿Te quieres dar entonces las gracias por enseñarte? Sí. Dale las gracias entonces, ¿por qué? Lo tenía que aprender. Lo hiciste bien. Gracias por enseñarme. Tenía que pasarme a aprender. ¿Te quieres dar las gracias entonces? Sí. 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 Bien. Esa energía con una luz blanca. Sí. Sí. Envuelve la toda completa. Sí. Con mucho amor por lo que te vino a enseñar. Sí. Sí. Con tranquilidad. Sí. Sí. Porque ya no necesitas sufrirnos. Sí. Ya se puede decir. ya aprendí ahora respira profundo profundo respiramos profundo despacito te soltamos lo estás haciendo muy bien lo estás haciendo muy bien ahora conéctate con esa energía y vela sacando poco a poco sin dolor, con tranquilidad sin miedo es hora de que se vaya observa, siente y esté consciente pon atención cómo se va siente esté consciente y ahora dime en ese espacio cómo se ve claro ahora qué vas a poner ahí Cris con mucho amor con mucho amor con alegría prosperidad porque teniendo mucho amor tenemos todo es lo que no comprendemos las personas y a veces tenemos que perder nuestros bienes para que comprendamos teniendo amor tenemos todo pon mucho amor entonces ahí también puedes poner un arco iris puedes poner flores puedes poner una lluvia fresca llena de vida puedes poner árboles a tu familia a quien tú quieras poner ¿qué estás poniendo Cris? no Cris excelente y ahora también en el espacio que quedó vacío al sacar las ganas de no querer vivir también ponen cosas bonitas ¿listo? ahora ubica bien en tu cuerpo ¿qué más tenemos que sacar? dime dónde está la inseguridad esa duda de tus capacidades ¿dónde está? el pecho dime si tiene algún color ¿dónde está la inseguridad? ¿tiene peso? sí como cuántos kilos como cuántos kilos pesará como unos 10 kilos ahora dime si tiene alguna textura solo es solo es gris oscuro pero sí es muy pesado ¿cuánto crees que pese? ¿20? yo creo que sí es muy pesado ¿cómo más? como más siente siente cuánto pesa como más de 5 bien ahora dime a qué huele ahora toma esa energía tú tienes la capacidad y el poder de sacarla porque también eres energía y dale las gracias por lo que te enseñé también gracias por lo que te enseñé ya abro y qué fue lo que aprendiste a sentir esa inseguridad de tus capacidades Cristina bien insatisfacción tristeza esas son las sensaciones que generan la inseguridad ¿y qué te viva? a enseñar que eres capaz que llevo el momento de cerrar ciclos y empezar uno nuevo sí tenía que aprender sí le quieres dar gracias al universo por haberte prestado esa casa donde vivir muchos años sí esa que perdiste muchas gracias entonces dale gracias le doy gracias le doy gracias le doy gracias al universo por haberme permitido vivir tanto tiempo en esa casa y crecer a las niñas y la pasamos muy bien en esa casa tan grande y fue tan muy grande y muy bonita y aprendí y aprendí que que tenía que pasar ¿y por qué tenía que pasar? Cristina conéctate con con tuyo superior ¿por qué tenías que perder esa casa? porque se acabó un ciclo este ciclo se terminó significa que hoy se puede abrir un ciclo maravilloso y nuevo también pon la tristeza también pon la tristeza aquí también no te hayas tristeza porque te prestaron mucho tiempo una casa bonita pero hoy tienes la misma capacidad para hacer otra igual de bonita con esa capacidad que hay en ti y en tu corazón vamos por una casa más bonita ¿sí? sí hoy te comprometes me pido al comercio que me ayude y que me asista siempre así sea y así es gracias por comer ahora toma esa energía ya que le agradeciste todo el aprendizaje y pidele que se vaya ya es hora ya aprendí te agradezco mucho por el aprendizaje bien con seguridad lo estás haciendo bien con seguridad no con tristeza seguridad bien saca todo y ese espacio que quedó vacío con la casa de tus sueños Cristina un jardín lindo si te gustan las mecedoras también hay las mecedoras en el jardín una cocina bonita llena de luz ¿qué más? colores y árboles si ahora llena de qué color está pintada esa casa el verde ¿te gusta cómo se ve? si está muy bonita ahora asómate a tu recámara y dime cómo lo ves un estado blanco este un piso de mármol y está muy bonita y tiene su ventana grande si ahora asómate por esa ventana y dime hacia dónde de la vista hacia cerros verdes ¿te gusta cómo se ve? si está muy bonita ahora vete a asomar al cuarto de tu hijita de Dani y dime cómo está de bonita muy bonita ¿tiene baño? si ¿y su recámara cómo la ves? está muy bonita ¿lista para esperarla? si excelente ¿la vas a premiar también a Dani? si excelente muy bien ahora Cristina voy a contar del uno al tres y quiero saber si tu mente trae alguna imagen trae algún recuerdo puede ser de la infancia o de la adultez voy a contar del uno al tres y tocaré tu frente uno dos tres llegó algo a tu mente ¿alguna imagen? cuando era niña ajá ¿y qué está pasando ahí Cris? tengo mucha angustia tengo mucha angustia ¿en qué parte está esa angustia Cris? pues observa y siente percibe percibe dónde está y dime ¿en qué parte está esa angustia? tengo mucha insuertidumbre mucha angustia ¿dónde está Tanika? solo en mi pensamiento me siento triste angustiada no me gusta la niñez no me gusta no me gusta ser niña la pasaste hay mucha tristeza muchas cariñas quiero que formes delante de ti forma a todas las personas que te lastimaron y te ofendieron en esa época fórmalos ahí frente a ti a todas las personas que cometieron errores contigo maltratos violencia dolor soledad fórmalas ahí si también la abuela generó eso también ponla ahí a todo mundo ¿ya están? sí ahora regresales lo que les corresponde regresales sus maltratos regresales sus violencias regresales las carencias que te dieron ya no las necesitas esas son de ellos no tuyas ¿te sientes mejor? sí y ahora todas esas personas que están ahí frente a ti ¿qué les quieres decir Cristina? los perdón maravilloso perdónalos y conforme los vas perdonando quiero que observes como una luz blanca te cubre conforme los vas perdonando empieza a crecer esa luz que envuelve todo tu cuerpo y dime cómo se siente bien me siento así es eso es lo que hace el perdón la magia del perdón ahora ahora si el universo lo permite Cristina contacta con tu ser de luz con tu maestro y dime ya está ahí algunas personas no lo ven pero lo sienten no lo sienten me siento tranquila algunas personas no lo ven como los ciegos pero sienten y tú dime qué sientes bien ahora voy a contar de 1 a 3 y vamos a ir al origen de esas energías negativas ¿dónde se originan? 1 permite que tu espíritu te lleve 2 3 ya está así y dime qué estás recordando qué está pasando ahí estoy en la casa de los papás y dónde estás es muy frío es muy frío y en qué parte está ese frío bueno estoy en la recama donde nos quedamos todos es frío es frío es frío observa desde arriba y dime viaja en tu espíritu que tu espíritu vaya hasta allá tú quédate aquí tranquila permite que tu espíritu vaya hasta allá y dime qué hay en esa recámara tu espíritu sabe tú simplemente quédate aquí qué hay ahí que ve está frío observa si hay alguna persona alguien que no debería de estar ahí sombras sombras que causan descalor este malestar bien y dele a tu maestro que por favor las ayude a irse a la luz seguramente son hermanos que están extrañados por favor no, maestro ayúdenle a trascender a la luz desde tu amor desde tu amor Cristi pide las cosas desde tu amor no desde el miedo ya no necesitas ese miedo ya no estás ahí en esa casa y ya creciste ya eres 20 pide esto por favor nos ayude a irse a la luz por favor amado maestro ayúdenles a trascender a la luz y ahora Cristina te pregunto ¿quieres perdonar a esas sombras que te hicieron varias bromas en el pasado? sí 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 quiero perdonar perdónale las bromas pesadas que te hicieron les perdono a todas las sombras por haberme asustado con la niña y por haberme hecho sentir mal y frío y ahora pídele nuevamente a tu maestro Jesús que se lleve esas bromas a esas sombras tan bromistas amado nuestro Jesús te lo pido con todo tu amor que te lleves a las sombras te hicieron sentir mal en la niña gracias por escucharme y ahora permite que tu espíritu observe y dime que ve ya no se frío y ya está claro y ya está claro y ya no hay siempre eran hermanos que andaban extraviados y luego se les pasan las bromas pero como ahora ya creciste eres adulta y vives en otra casa bueno de todas maneras les ayudamos a trascender a la luz ahora ¿viste? me quieres entregar lo llorona que antes yo me lo llevo ya no necesitas llorar porque hoy cerramos un ciclo ¿cierto? ups llorar llorar no está mal llorar está bien pero cuando lloramos demasiado luego se nos cansan los ojos ¿me entregas ese dolor entonces? sí ya no necesitas eso ya no se falta entregáme lo llorona porque así tus hijas te van a ver fuertes y tus hermanas y la familia y ya no te van a dar consejos porque te van a ver fuerte porque además eres no nada más te ves ¿listo? bueno me lo voy a llevar siente y observa escucha este consciente cómo me estoy llevando esa vulnerabilidad esa tristeza listo fuera ahora pon a una mujer segura valiente una mujer decidida que hoy cierra un ciclo en su vida pero abre un mundo de posibilidades un mundo maravilloso donde ella vio su nueva casa su recámara tan bonita sus flores y quiero que te vayas un poco en el tiempo ve un poco en el tiempo adelántate y dime cómo te ves ahí segura y qué más sin problemas sin problemas bien y ya estás trabajando ahí entonces significa que ya no hay tantas apuraciones económicas no maravilloso excelente y cómo ves esa mujer ahí segura que hace tiene una hija y es risueña sí es como vendedora ¿cómo? como vendedora de él pero además como tiene un carácter bien bonito seguramente que todo mundo la aprecie le compra cosas además ¿cierto? bien ahora cubrete nuevamente con esa luz blanca todo tu cuerpo y dime qué sensación tienes qué pasó con el calor que había en tus piernas y en tu mano yo no ya no me molesta siento un calor de confort dentro del cuerpo desde la cabeza hasta la luz excelente ahora que ya has perdonado a todos los que te ofendieron y lastimaron en tu niñez yo te pregunto Cristina quisieras pedirle perdón a alguien que tú hayas lastimado y ofendido hazlo como una mujer segura como una mujer que hoy cerró un ciclo de tristezas y de dolores y aprendizajes también ya está te falta alguien más por ahí que se te esté pasando verifica es importante porque nosotros también lastimamos y ofendemos dos y a let's o ya ahora te pregunto ¿ya estás lista para regresar? sí bien antes de regresar pon en tu corazón todas esas cosas lindas fortaleza, seguridad alegría iniciativa ganas de vivir ¿qué más estás poniendo Cristi? éxito excelente y ahora que está creciendo más y más el amor en tu corazón las ganas de vivir la alegría de vivir y todo este aprendizaje voy a contar de lo más que está creciendo irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa dormirás profunda profundamente y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor como un ciclo que se cerró como un ciclo que se cerró y hoy se abre uno un mundo de posibilidades donde atraerás todo lo bueno para ti y para tu familia todo el bienestar toda la alegría sabiendo que una casa es importante pero no lo es todo y trabajando también por otra ¿listo? ¿listo? ¿listo entonces? sí bien contaré del 1 al 5 e irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar al 5 tocaré tu frente y regresarás reconfortada sintiéndote feliz como una mujer segura bien plantada con decisión con iniciativa derecha erguida hasta más alta bueno estamos regresando 2 dueña de tu mente y de tu cuerpo cada vez más alerta 3 te haces presente en el aquí en el ahora regresas a tu cuerpo te haces consciente del espacio de la gente de los ruidos de los carros del sillón donde estás 4 seguimos regresando y toda la pesadez se va toda la pesadez de tu cuerpo desaparece el bienestar llega y te sientes ligerita ligerita como flotando muy ligerita tranquila pero sobre todo feliz seguimos regresando seguimos regresando muy tranquila como una mujer renovada por fin por fin lo peor ya pasó ya pasó 5 despierta despierta este tiene éxito suyo y como te sientes mejor tu carita me lo dice todo ¿cómo es mejor? más tranquila ¿listo entonces para la siguiente etapa? ¿entusiasmada por eso? sí ¿qué consejo le darías a las personas que hayan pasado por una situación similar como la que tú viviste la que acabas de cerrar ya que tomas a prensa que tomas para aprender ¿y lo que sigue entonces no? sí ¿por qué lo peor? ya pasó excelente, muy bien te voy a preguntar ¿quisieras compartir tus sesiones de experiencia con otras personas que les pudiera ayudar? sí les darías algún consejo Cristina que todas las etapas de nuestra vida es para una superación personal y espiritual mira qué bonito acabas de decir eso vuelve a repetir pero más alto que todas las etapas todas las etapas de nuestra vida son para un progreso personal y espiritual qué bonito eso lo tengo que poner en mi libro quédate un momentito dime la fecha de hoy ¿qué fecha es? 30 de agosto de 2014 hoy es una fecha especial para ti ¿cierto? sí, hoy es especial ¿la vas a recordar siempre? sí, claro muy bien gracias gracias